Música Llevo la hora de pagar, po Música Buenos días mis queridos turistas, viajeros, colegas, aficionados. Nuevo día acá en Bangkok. Hoy día les vamos a comentar sobre cómo fue la experiencia de usar el seguro médico, el seguro de asistencia de viaje, que lamentablemente tuvimos que usar mi esposa muy dado que la bebe, se cayó en el muelle, no al agua por suerte, se cayó en la plataforma del muelle, así que... Eso había sido mejor al agua. Bueno aquí les vamos a contar con todo lujo y detalle cómo fue el proceso de reclamar el seguro y cómo fue la experiencia finalmente en el hospital. Y además, ¿se imaginan cómo es por dentro un hospital en Tailandia? ¿Una clínica en Tailandia? ¿Cosa? Bueno aquí vamos a ver. Hoy les voy a contar cómo fue mi pequeño asiento acá en Tailandia y cómo lo resultó. Primero, nos tomamos un ferry de decotado a cosas muy... no me quería ir de decotado, pero correspondía. Íbamos igual bien cargados, llevaba mi mochila de espalda más mi mochila de adelante. Cuando me bajé el ferry, cuando tú te bajas del barco hacia el muelle, la conexión, hay un puente que tenía una especie de abarrotes por el lado. Entonces, como no veía ir hacia adelante, me preocupé de mirar y de pisar bien. Entonces fui caminando, pero me di cuenta que al girar, mi pie se quedó atrapado en el fierro. Entonces me di una vuelta con el pie atrapado y cayó al suelo, no pude editar, puse las manos, pero caí con todo encima. Inmediatamente la gente trató de ayudarme como para pararme, pero yo no me podía parar porque no podía levantarme del suelo con el peso de las mochilas. Entonces les dije que no, que no, no, no. Como que me dejaran tranquila en el suelito y me daría mucho el pie. Sentí que me hizo así. Fue en esos momentos que no hice así. Esto no fue una caída cualquiera. No podía apoyar el pie. Una vez que me pude parar y necesitábamos en el fondo ayuda para poder sacar las cosas porque yo ya no podía, no podía apoyar el pie. Entonces menos iba a poder cargar con mis cosas. Y la verdad es que los Thais se portaron de una manera increíble. O sea, nos trajeron un carrito para poder llevarse mis maletas y las festeban. Y además me trajeron una silla de ruedas. Bueno, y entre cualquiera la raíz a cosas muy en silla de ruedas. No solo eso, sino que también me pasaron una bolsa con hielo. Una bolsa llena de hielo para que me pusiera el tiro en el pie. Y además nos pidieron un taxi gratis. O sea, nos subimos a un taxi y nos fueron a bajar al hotel donde teníamos la reserva totalmente gratis. Bueno, ahí tuvimos otro problema con el hotel que después se los vamos a contar. Entonces tuvimos que comer y cambiarnos de hotel. Cuando llegamos al otro hotel, bueno, la verdad es que ya era de noche. Entre todo lo que había pasado, dije, bueno, veremos cómo amanezco mañana, si para ir o no a urgencias. Yo creía que sí, pero ya estábamos súper cansados y no sabía cómo era el sistema de salud acá. Me imaginé que me iba a tocar esperar quizás mucho rato. Estaba en una isla, entonces dije, ok, estoy muy cansada, no quiero ese ajetreo. Entonces vamos a ver cómo pasamos en la noche y mañana vamos. Al otro día, bueno, dormí pésimo en la noche. No podía dar vuelta al pie, me dolía, lo tenía inflamado. Esteban me subió tipo caballito porque estábamos en el segundo piso. Y el otro día cuando desperté fue, en verdad me duele mucho, tenemos quirugiancia. De todas formas, yo había avisado al seguro para que ellos me dijeran cuál era el paso que tenía que seguir. Nosotros, por favor, cada vez que viajen, cuando te aseguro. Nosotros cada vez que salíamos del país, a cualquier viaje siempre con seguro, pero nunca lo habíamos tenido que usar. Entonces, he escuchado por ahí que hay veces que te dicen, no, es que el seguro no te reembolsa, te reembolsa esto, te reembolsa esto, otro. Entonces yo preferí preguntar anticipadamente para que ellos me dijeran lo que había que hacer. Entonces fue ahí que escribí un correo y ellos me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal hospital. Y me designaron al hospital de Bangkok, pero en Cozambú. No sabíamos si era un hospital público, privado, lo único que sabíamos era que el seguro me iba a cubrir la atención. Problema 2. El taxi. Habíamos conocido a una chica que nos habían pedido un taxi en el hotel anterior. Me dejó su número, le pregunté cuánto nos cobraba por ir al hospital y nos cobraba 500 pesos. Pensábamos que era muy caro, porque había que pagar la guía de la vuelta. Entonces le dije, no, en realidad está muy caro. Y me dice, bueno, te lo dejo 400. Y dijimos, no, no gracias, porque por 200 nos arrendamos una moto por todo el día. Entonces este año arrendó una moto ahí mismo en el hotel, nos vinieron a dejar la moto y partimos al hospital. Desde la recepción, desde el momento, el hospital es realmente increíble. O sea, te registran en un iPad, está todo muy limpio, la atención es un 7 desde que llegas. Estaba todo impecable, dista totalmente de lo que yo pensé de un hospital en Tailandia y además en una isla. De repente uno cree que en su país solamente puede encontrar un buen servicio y obviamente si es que pagas un precio razonable. Apenas llegué, me atendieron inmediatamente. Me ingresaron a una sala, me pusieron en una camilla. Vuelvo a recalcar la limpieza. O sea, estaba todo impecable. Vino el doctor y inmediatamente dijo, bueno, me doy el pie, radiografía. Me tomaron rayos, también. Fue muy rápido. Me llevaron a una sala, me tomaron rayos. Y después me pidieron también que llamar a Esteban para poder explicarnos lo que pasaba. Considerar también que nos cuesta mucho entenderles el inglés de los tallos. Ya, entonces era necesario que estuviéramos ahí. Entonces yo no podía sola, necesitaba ayuda. Bueno, por suerte una fractura no fue nada grave. Pero fue una torcedura como una tendinitis en el fondo que me dolió mucho. Hicieron un spray y me dieron los remedios para que siguiera un tratamiento. Ya, no les voy a decir los remedios que me dieron porque en realidad, si algo les pasa, tienen que ir al doctor. Entonces tuvimos que esperar que el proveedor del seguro autorizara el pago. Llamamos, que era un poquito más rápido. Nos aprobaron el pago y nos entregaron la bolsita con los remedios y ya la boleta. Este es un spray. Ya. Para el dolor. Tenía este otro que es para, bueno, en este caso el almuerzo ya pasó el desalmuerzo y cena por 7 días. Y este ya, este ya es como para dolor extra, uno cada 6 horas. Ok. Así que tenía harto para tomar. La gracia salió 180 mil pesos chilenos a pros. Como 220 dólares. Que por suerte el seguro cumplió todo, no cumplió para absolutamente nada y la atención fue de primera. Además, me dieron una cita de seguimiento que no puede ir porque ya no estaba ahí. Pero del seguro, la verdad es que después se contactaron conmigo para preguntarme cómo había resultado todo. Así que yo había tenido que pagar algo que apuntara como los comprobantes correspondientes para poder ellos gestionar el reembolso. Por suerte yo no tuve que pagar nada, así que no había nada que reembolsar. La verdad es que fueron súper preocupados, súper atentos, que responden al tiro. El seguro es 24 horas del día. Así que la verdad es que no viajen nunca. No, que sea un fin de semana por ahí en París sin seguro. Porque les puede costar muy caro. En resumen, lo que nosotros hicimos fue contratar el seguro por 3 meses. Si no recuerdo bien el monto, pero se lo dejo acá abajo. Y después lo renovamos por un año. Entonces ya cubrimos todo el espectro de meses que vamos a estar viajando. Y nos quedamos tranquilos con que en el caso de tener cualquier eventualidad, vamos a estar cubiertos o podemos hacer uso al seguro. También te puede cubrir para emergencias como que se te pierda el equipaje, retraso de vuelo, ese tipo de cosas también sirven. Bueno, y esto tampoco es una publicidad pagada por el seguro Mondo. Ellos no nos dan absolutamente nada con respecto a esto. Solamente somos viajeros conscientes que solamente quisieron contratar un tipo de seguro. Bueno, y buscamos infinitos seguros también para poder ver cuál era el mejor. Y en verdad a todos se parecen mucho. Algunos tienen opiniones favorables, otros en contra, pero algunos terminan siendo muy parecidos. Bueno, y acá nos despedimos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!